El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois y la teniente alcalde delegada de Seguridad Ciudadana, Mercedes Serrano, han mantenido una reunión con Ibáñez para discutir el asunto. Al término del encuentro, el primer edil recordó que la asociación parroquial Romeros de San Roque tiene como principal actividad la Organización de la Romería del Patrón, que se celebra el último fin de semana del mes de abril. El alcalde espera tener resuelto el asunto los próximos días para que no haya ningún tipo de problema en la Organización de la Romería de 2018, de la que espera se alcance el mismo éxito de los últimos años. Y que en este caso hemos compartido una problemática que tiene el Ayuntamiento con los usos de distintas instalaciones y que vamos a contar nuevamente con las instalaciones que están ubicadas en esta zona del Parque de la Vida para la unidad de tráfico, para la unidad de pintura vial de nuestras calles y plazas y estamos compartiendo el contar con un nuevo espacio para los romeros, un nuevo espacio donde puedan habilitar su junta directiva y sus encuentros, su documentación. En este clima de buena colaboración en el que vamos a seguir trabajando y fomentando, el encuentro nos ha ido bien con su presidenta, con Sonia Ibáñez Serrano, y vamos a tratar de cubrir esas demandas que nos plantean la asociación a partir de la ocupación por parte de la unidad de tráfico de pintura vial de la antigua instalación que ellos contaban que era municipal y esperamos que en los próximos días podamos tener resuelta esta situación y de verdad ponernos a trabajar en que la próxima romería de San Roque del año 2018 pueda estar nuevamente organizada y desarrollarse de forma fructífera, con éxito, como ha ocurrido en los últimos años.